yo voy aceptando lo que me da y me suena y no lo deja porque vamos a la anterior voy a dejarlo aquí por si viene alguien a quitarnos los lópez que nos los quites juntos y el garrillo podemos poner aquí que se vea bien Wolverine de Aliexpress tambien hay un Wolverine de Aliexpress por ahi tambien es un nombre muy comun Wolverine nene pues no se llame loco pero yo le habia aceptado Osuna Osuna esta conmigo siguen siendo tanques oye lo de los ingleses cuando dicen que lo van a poner mañana no a las dos despues del concierto de Año Nuevo solo que decir una cosa vaya 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 desilusión la Pedroche este año no ha enseñado nada hay que suponerlo esto Kilgore donde estas disparando tío dime de donde no 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 pero es que es Edurne deja de hablar de tia mientras jugamos que pasa que te falta sangre o que? Edurne o Laura Laura no huyas Laura que te veo huir a donde vas? acaba de pegar el primer palazo del año Laura vente para que ponemos un Gary Laura R16 R16 me iba a eñar ahi R16 se esta apuntando Laura eh no te vas a fusilar con una porra de neopreno joder una porra de neopreno? si no sacais soporte ya te lo dejo yo que se pero que que has chiquitinho con la pala eh? uuy me falta poco no saca el support golpe de nuevo hola la huy de señal que le esta saliente a todos los que estan en el servidor los pelos y estan empezando a andar como los gorilas jajajajajajaja el Walvenis esta vivo esta con COVID y entra a jugar como haa chico,como estais? hola le falta aire al de la patrulla me equivoca de voto y nos metimos allí todos estamos juntos yo he dejado los suministros ahí yo te voy a retirar yo he botado a dos garris me pone un opi en el puto puente Rubén delante Rubén si, si estaba intentando dispararle lo va a hacer más copal para la izquierda cuidado en esta casita se dispara mucha gente Rico se ha muteado para hacerse pro eh si, si, sino no escuchaba nada de su patrulla hola, Rubén feliz año todos feliz año feliz año feliz patrulla, rico, que noche vieja eh Rubén, no toses no toses no toses al cabrón que tiene el covid tu puedes invitarla pa que tuve la covid y este contigo no, no, tampoco te pases eh es demasiado acercamiento la puta casa hay gente la puta casa cual es la casa que es tan alta osea un tanque, un tanque tu ¿que es que hacen con el agua? se la beben como ah que asco jajaja 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 perdonad tío toma un mito hay otro por ahi eh cuidado a las cajas esas los tanques eh, hay un tanque gente a disparar ahora ya no es aqui gente madre mia racha de 10 he hinchado chaval lo 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 que daño no es que gente muerto estan aqui detras eh Cuidado que va a ganar por encima Oye, ¿qué co-dónde está? Que se ha quedado aquí Vamos Por un cubata, tío Por el Facebook Por el chat ¿Puedes usar eso? Menos mal que hemos llegado nosotros Por el otro lado del río Porque si no, no conquistáis la vida, ¿eh? Oye, Werden, ¿te estás bien? Se te escucha como si estuvieras ya muerto, tío Sí, sí Joder, tío Es lo que le ha dicho Keko A ver, cortaos un poco La tierra me llama Tanque aquí, tanque aquí ¿Estamos todos de alemanes o hay algunos de americanos? No, estamos todos de alemanes De alemanes sí Yo ya les he puesto los pipa-taquia ¡Qué cabrón! El puto... ¿Se ha esperado a que nos cures? Hombre, claro Se llama guerra mental Sí, sí Eso es caballerosía Me ha dado los puntos Y luego nos ha matado Ah, pues bien Ganáis ambos Básicamente He matado al tanque ya Al otro Rubén ¿Dónde ibas tú con la MG? Puto flipa de mierda Rubén, si llevas a Sacher no le tires Que morimos todos ¿Quién ha dicho lleva a Sacher? Yo He dicho lleva a Sacher Y la he disparado y hemos muerto todos ¿Eh? Ha salido Si no te cargas el tanque, la Sacher le explota ¿No te he escuchado lo de la Sacher? No, pero con el discor no lo has dicho Oye, ¿cuándo? No, estaba silenciado ¿Quién? Cuando has visto que... Igual no lo ha oído Mi escuadra está borracha ¿Quién? Ya, ya, hombre No, no, que bueno No está borracha ¿Por qué estoy solo en ruina? Tío, le tengo una marca movilita Y se van para otro lado Los cabrones La idea era que muriera el tanque Suministro ¡Hijo de suministro! ¡Hazlor, qué hostia! Indica Indica Tienes delante suministro Oye, ¿Hacho ¿Dónde vamos ahora? Feliz año A la aventura ¿Me escucha alguien? Porque estoy hablando solo Feliz año Feliz año Ahí, ahí, ya está Feliz año Feliz año Feliz año Que he estado ya Aaaaaaah Por nuestro oeste Están, eh Ahí donde Puede ser que el temorado del hielo Puede ser Quita cruce el canal Que lo pillan Tío, tenemos que estar aquí detrás Y no avanza ¡Avanza, hombre! Está picando el punto, eh Me parece que voy borracho Vas Vérez Vas Tengo una aquí en el edificio Tío Pero si le metió Tío, que asco de juego De verdad Le escupió en la cara A los de Black Matter Lo hacíamos en el En el pub online En el pub online Ahí la ha visto Mi nueva sartén Y nos metíamos En una sala encerrada Y nos pegábamos palazos Hostia Uy Así me revienta Me ha asultado, cabrón Oye, ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Has visto mi pala? Yo le he matado a la ¿Qué hacéis, tío? Para dispararte Tienen al otro No grabamos una Yo quedé para aquí No me jodas Hostia Venga y nos mata a todos No, no, no Yo viví Gol Aquí delante Gol de aquí Venga, venga He hecho gol Joder, ¿qué me ha hecho gol? Gol, gol, gol Ah, gol ¿Qué hace este? ¿Gol? ¿Por qué te estás pisando? El pobre, el pobre ¿Pero por qué vos estás pisando El piwi este en la cabeza, tío? Cabrones Pero que hace todo el mundo Metido ya en granja, tío Que quiera, eh Ay Hostia, eh Voy muy pegado, voy muy pegado Hay dos tanques, eh Hay dos tanques Uno en cada pin Vale Ya estaba viendo Hostia, se acaban de cargar Hola En fin, ya lo habéis matado La, la, no sé qué Ya tiran humo, mira, mira, mira Por aquí Buah, tengo Dos ahí, mi cadáver Estoy jugando Casualidad Cago en Todo el cagable Pero aquí tengo un carry enemigos a ellos He dejado sufrir, ¿vale? En C8 O sea, que no tengo vendas ¿Por qué no tengo vendas, tío? No tengo vendas No, asustado No, asustado Que a mitad cándida Un nota Cruzando Por un descampado Y te tiro con la MG Y se para Intenta dispararme Eh, pero Tío, que mala que la gente con la MG a veces, eh De puta madre, tío Este es bueno, pero El de la MG Me pone mucho la MP40 Si es yo Joder, que guarro Lo resqué Joder Está en el Discord de A122 Muteado Y dándolo todo Oye, pero esta gente que está aquí en el Discord ¿Estamos jugando? Sí, sí, sí Echarme una mano por cementerio, por favor Wolverine Si se haya salido otra vez, tío Que dije, te haga No, no, no Mi víctima sigue siendo Osuna, ¿vale? ¿Dónde está el tanque? Que lo mato Si puedo Y hay dos, eh A plorar, a la plora Y una otra aquí Y la otra, la otra Mira, este lo tengo de culo, yo Ah, no, no está de culo Cuidado, eh Mira el de culo Tío, Wolverine en las tricheras Vas a acabar, cabrón ¿Qué está de culo o no? Sí, sí, sí Sí, sí Ah, vale, ese sí ¿Estáis tirando humo, cabrón, en defensa? Me cago en muestra niña de la madre, hombre Que lo he tirado sin querer ¿Tiene su humo, cabrón? Claro, coño He tirado un humo sin tener Te tiran una encima Te tiran una encima Cojones, encima que lo tiran Para joderte Un y una otra, corre, eh Sí, voy, voy Se está girando No, tío, que la AMC sigue viva, tío Lo que pasa aquí, joder Si lo carentas dejarlo un poco No, 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 nada Nada, nada, nada No hay parruinas Atrás, en el este Un refuerzo, aquí estaría de puta madre, eh No tengo para aquí Mierda No, yo creo que ahora sí queda Yo creo que ahora sí queda, eh Uf, vamos apretados, eh ¿Qué por qué? Tiene el obvio aquí Y yo, por el descampado Venían seis corriendo a la de Guillo Juntito, mira Porque regalo Rápido, darle puntos a Rubén Oye, pues ni tan mal Para ir medio borrachín Toma, ya mi víctima es el grillo Mira, once, once Otra vez de esto redondo Toma Hostia, mira Nemesis y víctima es el...